Hola a todo el mundo y bienvenidos al último vídeo de la prueba del modo desafío de Pikmin 1 ahora la prueba final, veamos los puntajes 152, 207, 180, 209, veamos cómo nos va en la prueba final cuántos Pikmin podemos hacer nacer en un día la prueba final espero que hayan varios enemigos bueno, hay algunos menos decepcionante tengo 100 ¿por qué tengo 100? ¿hay 100? ¿por qué partican 100? tal vez están repartidos todos en algún lado un misterio perdamos el tiempo sacando néctar a ver que esto se va a poner feo no hay moscas muy bien hasta en vida al menos sabemos que si tengo un número menor a 100 hice todo mal y hay uno oliendo cosas y hay uno oliendo cosas screen si, están repartidos así que el ideal es un número mayor a 100 así que el ideal es un número mayor a 100 Interesante, interesante Se van a quedar ahí Una rana Espero que no salte aquí Estos van a ser el puente Yo me voy a otro lado Tengo mis pigments Y me los llevo Pero maten No dejen que maten a ustedes Qué bien, cinco muertos Me pregunto qué encontraremos en la guarida del emperador Muy bien Continuamos El puente todavía no está listo Y no es muy seguro O cruzar por ahí Que digamos A ustedes Lo voy a hacer cruzar al otro lado Eso va a ser un problema Muy bien Termino el puente lo más rápido posible Deja de hacer eso Mírame, mírame Mírame Adiós, tonto Hola, tonto No puedo subir por ahí Claro La caja ¿Pueden moverlo? No Bueno Bueno, hasta aquí llegamos Con Westbound Tengo que mandar a los rojos Por el lado Deja Por el lado de aquí Por el lado de aquí Por el lado de aquí Muevan la caja La caja, la caja, la caja Muy bien Idiotas Bájate de ahí ¿Por qué se mueren? Solo matenlo Pero no se pongan abajo Ya se murió Se lo pueden llevar Gracias Inútiles Mientras yo con los rojos Vamos a dar una vuelta Mucho mejor Mucho mejor Requiero bombas Fuego Más picnips Más picnips Más picnips Más picnips Una bomba Corre Corre Dos bombas Y solo dos Después me encargo de eso No hay No hay imperador Solo bombas Solo picnips Solo picnips Un poco decepcionante Ya no Corran Eso me pasa por pedir más Y la bomba Al menos lo hubiera explotado En la cara Al menos lo hubiera explotado en la cara Y parece que vamos a terminar con un patético y decepcionante número 25 Siempre cuando no se vayan por allá Muy bien Tanto Supongo que por el otro lado Encontraré otro de esos horribles pájaros No Todo en orden Aún así 130 Solo 30 picnips 29 picnips Y ya se termina el día Y ya se termina el día A pesar de ser una día pequeña Lleguen 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 Por favor Lleguen Por favor Lleguen Muy bien Cualquier número Sigue siendo una ganancia Y terminó el día Y terminó el día La prueba final 138 picnips Con 100 de regalo Guardamos Y aquí terminan los desafíos del modo desafío Valga la redundancia De picnips 1 Así que nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!